Estoy muy feliz porque vine de Las Vegas hace unas horas y la música cubana brilló en los escenarios de los Rats de Chaves yo estuve compitiendo ahí en la categoría de música tropical tradicional pero ganaron mis colegas y eso me hace muy orgulloso yo no gané, o sea, no gané trofeo pero gané porque ganaron mis colegas y ganó Cuba ganó la Orquesta Aragón, ganó Alain Pérez, ganó Satecado, ganó Melón y ganó Patria y Vida que mucha gente decía, claro, eso no va a ganar difícil que gane y yo estaba ahí sentado y como dijeron, Patria y Vida me emocioné tanto porque la verdad es que es una gran canción Patria y Vida es una gran canción y se ha convertido en un himno para todos los cubanos para nosotros y para los que están dentro Estoy muy orgulloso de YouTube, de gente de Zona, de Funky, de Michael Osor de todos los que han cantado y han representado esa canción y lo han representado a nosotros así que un aplauso para esos ganadores hay otra persona que cumpleaños, hay más gente que cumpleaños esta noche Martica, Martica Martica vino a celebrar aquí a Mojito esta noche felicidades Martica Pásala bien este es tu día o tu noche ¡Vamos, Lorenzo! Eso es tu día Gracias a Mojito esta noche Muri R đó Hay un poco más que me aviso, niña, quiero pasarme la luna en vela. Hay alguna forma de que te fijes en mí. Hay alguna forma de enamorarte, niña. Hace rato que te veo mirando y mirando, pero no me dice nada tu mirada. Si supieras lo que pasa por mi mente, o no te tengo presente, entonces la cosa cambiará. Pero debo conformarme solo con tu bonita presencia, porque te quiero para mí, para mí. Ay, dame un poco más, dame de eso, niña. Quiero pasarme la noche en vela. La mili rubina suya, cuando la vida hay una manera. Idiota me volvió el amor, no quiero bajar ni un montón de freya. Si supieras lo que pasa por mi mente, Si supieras lo que pasa por mi parte de la ciudad de la vio, la vida no te corre por tener que pintura. Los milas que al cielo y el cielo por si yo mañana me cortó la luna. Y después de que se sube los ojos, y tu mano la vuelvo la luna. Una vez que contigo en el mar, yo te voy a dar su persona. Antes de mirar, baby, por eso yo le calmaré. Y después de mucho tiempo, y ya nunca me dio nada. Tienes que tener cuidado, no caigas en su cuadrada. No te pases como a mí, no ser tan bien enamorado. Dame un poco más, dame de eso, niña. Quiero pasarme la noche en vela. Dame un poco más, dame de eso, niña. Quiero pasarme la noche en vela. Y tú sabes, mamá, que yo te estoy esperando. Pa' que me de un poquito de sol y mi amor hasta cuando. Y tú sabes, mamá, que yo te estoy esperando. Pa' que me de un poquito de sol y mi amor hasta cuando. Y mi amor hasta cuando. Y tú sabes, mamá, que yo te estoy esperando. Y mi amor hasta cuando. 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 Oye, Uy. Esa muchacha con nosotros está jugando. Pero deja la que muere y que siga, que yo la agarro. Y yo la agarro. Pa' que me de un poquito de sol y mi amor hasta cuando. ¿Pueden cantar ese color a ver? A ver cómo están esas voces esta noche. Primeramente, cómo está el nivel de amor. Cómo está el nivel de amor, a ver tú. Está suavecito. La gente está tibia todavía. Voy a subir el nivel de alcohol en mí, primeramente. Para relajarte yo. Después se relajan ustedes. Porque yo sí quiero disfrutar la vida después de un año de pandemia y todas estas cosas. Me pasé un año y pico encerrado y dije, cuando se abra esto, usted va a ver cómo voy a disfrutar la vida. Yo no estoy pasando súper bien aquí en Mojito Taranto, ¿así creen? Cada momento, cada segundo, saludo para toda la gente que está aquí, los que hemos sobrevivido. Hemos perdido amigos, familiares, pero estamos nosotros aquí, la vida sigue, hay que continuar. Hay que divertirse porque uno trabaja mucho para esto, para este momento. Hay que divertirse porque uno trabaja mucho para esto, para este momento. Hemos perdido amigos, familiares, pero estamos nosotros aquí, los que hemos sobrevivido. Hay que divertirse porque uno trabaja mucho para esto, para este momento. Quiero pasarme la noche entera, ay, dame un poco más. ¿Y si yo quiera? ¿Y si yo quiera? Más que yo te estoy esperando, más que me dejo un poquito de sol y mi amor, ¿hasta cuándo? Tú sabes, mamá, que yo te estoy esperando, más que me dejo un poquito de sol y mi amor, ¿hasta cuándo? Más que me dejo un poquito de sol y mi amor, ¿hasta cuándo? Tú sabes, mamá, que yo te estoy esperando, más que me dejo un poquito de sol y mi amor, ¿hasta cuándo?